Por tu cariño sigo, sigo suena ángulo Dicen que ando dormido, pronunciando tu nombre Dicen que desafío la noche en su nerura Caminando hacia el mar Dicen que las olas celosas me llaman y me llaman Pero yo no respondo, que mi sueño es tan hondo Que no quiero despertar para el mundo Yo he perdido mi juicio, que no tengo remedio Que sonámbulo soy Pero yo que me siento en mi sueño feliz Buscando tu calor No quiero que me llamen Quiero seguir así Estoy cansado de vivir en el dolor Todo es mentira, todo es pura falsedad Ya nada queda en esta vida para mí Me ha sentenciado al sufrimiento en mi vivir Si existe un Dios, ¿por qué no sea fiada de mí? Ay, yo le fui sincero del amor Y la perdí Ya nada queda en esta vida para mí Solo una pena el sufrimiento y el dolor Que difícil es vivir así, sin ti Duele recordar si tú no estás junto a mí Los momentos que vivimos no puedo olvidar Y esas cosas tuyas nunca más Y el coro que dice Soy el amor Que en mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz Si en tus brazos viví Y vuelve a decir Soy el amor Que mi cuerpo por completo mojó Que llegó al corazón Y después te perdí Pero yo que sigo amando Y voy a esperar Por si tú decides regresar Mira mis ojos y mi pañuelo Ellos te dicen te quiero Mira mis ojos y mi pañuelo Vivir sin ti yo no puedo Mira mis ojos y mi pañuelo No puedo, no puedo, no puedo, no Tú, mi cara apoyada en tus senos Y mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Cuando estás junto a mí Yo te quiero sentir demasiado Es tu piel tan febril Que apasiona mi ser demasiado Y acaricio tu pelo revuelto Ese beso al entrar a tu cuerpo No hace falta palabras Solo abrazar de verdad Para encenderme más Es tu boca sensual Que me hace vibrar demasiado Si te entregas a mí Tú me sabes llevar demasiado Tú me has hecho perder el sentido Yo te quiero tener De sol a sol Porque puedo ser yo Ese yo que tenía olvidado Cuando ya no tenga nada Tengo más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo No Y si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Te preocupate que yo respetaré tu ausencia Y yo me quedo aquí Odiándote y sin entender Cuanto va a durarme Como el escaparme De este amor de mente Que siento por ti Yo me quedo aquí Te juro que sin entender Que será lo que tiene Este amor salvaje Este amor de mente Que siento por ti Yo me quedo aquí Magia Tú haces magia Entre sábanas blancas Me haces flotar en una nube Y me traspasas Me siento rescatado De un planeta desolado Tú Tú tienes magia Qué forma de atraparme Con tu hechizo Tiene tu vocal Pasaporte al paraíso Con los ojos muy cerrados La función ha comenzado Hasta que acabe Y cuando alguien me nombre Qué vas a decir Que esto reinventarás Para cuelgarme Comarás para olvidarte Y cuando alguien me nombre Qué vas a decir Muchacha Nunca olvides las cosas Que vivimos Con lo que tú y yo compartimos Y cuando alguien me nombre Qué vas a decir No me digas que te quieres Sé que te llamas Sé que te escribes Tú no lo puedes comparar a mí Lo que nunca esperas Suele suceder Hay que vivir el momento Sin desperdiciar el tiempo Pero mira, pero mira El destino es un juego de azar Y si te guste o no No lo puedes dominar No, 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 no Que no, 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 no Ella se sintió dolida Y si sabe la verdad Ha continuado con su vida No, 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 no ¡Vamos!